Con el bumbum de la nena fina, open al show, toca la bocina Ok, tres palentos se suben encima, con ese movimiento flota un tarima Se va a rima, y que baje, 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 esa nena saltaje Baje, 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 tú quieres desviaje, viaje, baje, baje Ven, mira lo que traje, 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 patrilla de colores Power, son power, me tiene prendida hasta las best hours Tú quieres la luna y te deje en Marte, va a estudiar su cuerpo, Mikey, por partes Takata, takata, esa nena quiere brakata, takata, tú quieres Takata, takata, si me mira más de takata, takata Takata, takata, esa nena quiere brakata, takata, tú quieres Takata, takata, si me mira más de takata, takata Pa' las naturales y las hopperas, pa' las que les gusta hasta arrebatar Un flow que rompe todos los récords Guinness, placata para tu campamento, placata para el que opine este O el delivery que están poniendo en práctica, ni ponerte a dieta pa' hacer que alcances a esta gata Suelta los billetes pa' ver si les doy las galletas Quieren que la tienen pero es que en verdad no tienen na' Si te pasaste se te da de baja, estoy poseída, tengo espíritu en jefa Si no está metiendo entonces usted no va a probar Desde que se die, pudo esta gente a reprobar Takata, takata, esa nena quiere brakata, takata, tú quieres Takata, takata, si la miras hace takata, traka, mmm Takata, takata, esta nena quiere brakata, takata, tú quieres Takata, takata, si la miras hace takata, takata, takata y mmm Tra, caliente, quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente, ma' yo te imagino en veinte poses diferentes Vente que nos vamos a olin', llevo con swing Tenemos la coné desde Canarias a Medellín Yo no sé quién es usted pero hoy no la dejó dormir Todavía no la probó y yo sé que está pa' repetir Tema de ritmo y que baje, 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 esa nena salpaje, baje, baje, baje Tú quieres de viaje, baje, 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 mira lo que traje, 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 mmm Takata, takata, esa nena quiere brakata, takata, tú quieres Takata, takata, si la miras hace takata, traka, mmm Takata, takata, esa nena quiere brakata, takata, tú quieres Takata, takata, si la miras hace takata, traka, mmm Con petaceta en la casa loca Oye, Juanco, oh, con Farina La nena fina de Medellín Yo soy Farina